Que duró nueve años con su novia y nunca la tocó, pero mi hijo, como dice uno por aquí, me va a sedarte con esta silla, de nueve años, pero en un beso, Lázaro quiere salir de la tumba. Ah, pero lo que pasa es que a la gente no le gusta que le digan la verdad, sí, la gente cree que lo maree, y Toquicha te lo dice más claro de ahí. Y Toquicha dice que hay un fuego, y el otro factor que está trayendo problemas en el noviazgo es que hay cristianas, danzarinas, aboradores, mujeres cristianas enamoradas de impíos. ¿Qué? Es otro tema que hay que tocarlo en el noviazgo. ¿Qué? ¿Usted? Muchas jóvenes se han acercado a mí, me han hecho una pregunta, me han preguntado, que si yo soy de los que creen que la fornicación es pecado o no es pecado, porque hay mucha gente hoy en día diciendo. Que la fornicación no es pecado, esa es la expresión, no te he escuchado el tema. Picante pero edificante del show, el show más picante pero edificante del planeta, con nosotros. Y esto es un espacio ya, este es el espacio con Alexis Jambier, señores. Tenemos aquí nuevamente al pastor Alexis Jambier. Y hoy lo trajimos porque la gente se lo comió en los comentarios, pastor. Con un video que estuvimos haciendo sobre el noviazgo, ya que usted dio unas declaraciones muy contundentes, diciendo que usted no acepta dos años de noviazgo porque es imposible para usted que después de dos años no haya algún acto pescaminoso en una relación de noviazgo. ¿Cómo se siente, pastor? Es un privilegio una vez más estar aquí, me gozo cada vez que tú me invitas y me gozo más cuando termina la entrevista que me llevo por ahí a desatar un pollito ojo la gloria. No estamos aquí para contestar cualquier inquietud. Claro que sí. Pastor, la gente dice, una de las cosas que le dijeron es que, de los comentarios que vi, dice que el ladrón juzga por su condición. O sea, la gente dice, es como una forma de decirle carnal a usted. ¿Qué usted le responde a ese tipo de comentarios? Mira, yo detrás de cámara había hablado contigo y te dije la importancia de ser formado. Cuando tú eres bien formado y tienes personas que te pueden dar un buen consejo, tú tratas más delante de transmitir el mismo consejo que te enseñaron a ti. Y fue por tu bien y Asimo trata de transmitirlo para que al otro también le vaya bien. Así es, así es. Dicen aquí, por ejemplo, hay alguien aquí que dice, ese es el comentario que a mí me llama la atención. Él dice, para comenzar el noviazgo no es bíblico. Y eso es lo que a mí me gustaría conversar con usted y debatir con usted. Estoy aquí para eso. ¿Cuál es su opinión sobre el noviazgo? Porque usted dijo en el video específicamente, usted fue muy específico y habló de que nosotros tenemos protocolos. O sea, hay un protocolo, usted dijo, que ese protocolo comienza con la oración, después el compromiso y después el matrimonio. Fue algo así. Pero en torno al concepto noviazgo cristiano, ¿cuál es la opinión que usted tiene sobre eso? Lo primero es que la palabra noviazgo en sí no está en la Biblia, literalmente así, noviazgo. Aparece novio o novia, pero en otro contexto. Perfecto, usted puede buscar la de Génesis, Apocalipsis, no la va a encontrar. Ahora, si la Biblia arroja a luz la forma de estar en el noviazgo y cómo se debe comportar y cuál es el procedimiento. Mucha gente comentaron, por acuérdese, que en el mundo se vale todo. En el evangelio no se vale todo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que yo decía, en el mundo tú me viste, por ejemplo, estamos en una discoteca, estamos bailando, estamos cantando la canción de Daddy Yankee. Pero los jóvenes van a los eventos y a los congresos grandes de este tiempo, prácticamente es lo mismo. Bueno, te digo que hay un protocolo dentro de la iglesia, afuera no. En la discoteca tú me viste, yo te vi, me gustaste, súbete en mi motor, súbete en el carro, hasta en el mismo, no hay que llegar ni a una cabaña, ni a un motel. En el mismo carro le dimos durísimo. Eso en el mundo. Dentro del evangelio, porque hay gente que comentaron que no son cristianas, dentro del evangelio hay un protocolo. Por eso usted comencé diciendo que la palabra noviazgo en sí literalmente no está en la Biblia, pero la Biblia habla del noviazgo. Entonces, ¿cuál es el protocolo que es que tú me preguntas? Usted se siente atraído por una persona, como varón. Usted se acerca a ella y le cuenta que usted se siente atraída y ella también te dice que se siente atraído. ¿Qué debe de hacer? ¿Presentarse mañana delante de la iglesia completa? Estamos, estamos, nos gustamos y estamos comprometidos. No, por eso es, tú ves que hay gente que se compromete en semanal en la iglesia. Hay un grupo de jóvenes que semanal, mensual, todos los años, en un año, llevan siete mujeres comprometidas. Hay mujeres que llevan ocho hombres comprometidos. El propósito de Dios. ¿Me entiendes? Hay mujeres que han presentado como 16 propósitos de Dios este año. Entonces, por eso hablo de un protocolo. Voy despacio. Ya hablamos que tú me gustas, yo te gusto. ¿Cuál es el primer, la primera etapa? Vamos a pedirle dirección a Dios. Dios, que yo escuché uno que comentó, y yo tengo que orar si me gusta una mujer. Yo tengo que orar, sí, para pedir dirección. Ahí es que está, ahí es que está. Sí, es ok. Esa parte buena que usted la aclare. Claro, porque yo vi un señor que comentó, y si la mujer me gusta, yo tengo que estar orando para que Dios me revele. Claro, pedir dirección, si es o no es. Porque todo el que está casado, la mayoría de Dios le direccionó. Yo estoy de acuerdo. Dios te habla en sueños. Dios te habla a través de revelación. Dios puede mandarte a alguien, y también Dios puede oponer tanto al querer como al hacer. Porque yo conozco de jóvenes, mi esposa, cuando yo lo enamoré, me dijo, tú no eres mi Sai. ¿Qué? Sí, tú no eres mi Sai. ¿Qué? No, ¿qué? Pues tú morenito. No, yo estaba desbaratado, líder, cuando eso. Los ojos allá atrás, lampiño, flaco. Entonces, líder. Pero dijo, vamos a ver qué pasa. Dejamos de hablar, después un tiempo para acá. Volvimos a hablar, ok, vamos a orar. Y Dios comenzó a poner amor en ella. Y comenzó a poner pasión. Entonces, es la primera estapa. No, esto también es un trabajo, ven. Pedir dirección. Claro, pedir dirección es la primera estapa. Sí. Después que estar, porque yo conozco gente que también que Dios nunca le habló, dejaron eso. Y también, Dios no es que va a bajar del cielo. Pero la verdad es que, pocas veces yo he visto que dos gente que se gustan dicen que Dios dijo que no. Dos gente que se gustan dicen que Dios dijo que no. No, escuche esto. También conozco gente que comenzaron a pedir dirección. Y al mes se dejaron por la actitud de la joven que no los respeta. Y él no sabía que ella era así. Por eso el noviazgo, el noviazgo es una etapa para conocer a la persona. El problema es que nosotros creemos que el noviazgo es para estar yendo al cine, como te dije, yendo a la pizzería. O sea, está paripado. Incluso yo veo gente que el noviazgo dice que en plena calle, besándose, mazándose, abrazamos. Y cuando se casan o están juntos, no dan ni siete meses. Es que ella hizo lo que iba a hacer. Y yo digo, aquí hay tanto amor que había. ¿Y qué pasó? Entonces, el noviazgo es un proceso para conocerse, saber cuáles son tus sueños. Que tú sepas cuáles son mis sueños. Cuáles son tus metas. Cuáles son mis metas. ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué no te gusta de mí? Porque alguien dijo también, no, porque el pastor me está mandando a casarme a la ligera. En un año, en seis meses, Dios te puede revelar. Sí, sí. Pero el punto que yo creo que usted tiene que aclarar ahí, que ahí es que yo cuando lo escuché, mientras estaba editando, no estaba de acuerdo. Porque usted decía como que hay que conocerse, pero hay que aclarar qué es lo que hay que conocer. Porque una gente completa tú no la vas a conocer en un año y pico. Y más que usted sabe que el noviazgo es un juego de mentiras. Todo, hasta lo cristiano, es un juego de mentiras. Tú me mientes y yo te miento. Nos estamos vendiendo los dos. Es como cuando usted está vendiendo, usted lo contratan para vender lavadora. La lavadora que usted está vendiendo es la mejor lavadora que existe en el mundo. Mira, yo dije en los comentarios, que voy a contestar ahora. Alguien que dijo, yo duré nueve años de noviazgo con mi novia y yo nunca la toqué. Hablador, 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 hablador. Sí, con J, habladorazo. Está loco, eh. Le va a vender hielo a los pingüinos. Le va a hacer mueca a King Kong. No, pero ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Que duró nueve años con su novia y nunca la tocó. No, pero mi hijo, como dice uno por aquí, me va a sedarte con esta silla. Por así, no. ¿Verdad que somos cristianos, pero no podemos creer que somos más santos que Jesucristo? Hermano, gasolina y fósforo, quema. Componte, Félix, que estamos en la entrevista. Ponte serio, que siento la unción y tú me estás desprogramando. ¿Y qué es lo que te pasa, ministro? ¿Y qué es lo que te pasa? Repúndame la pregunta, repúndame la pregunta, lo que le dije. Se la repito. Espérate, ministro, porque yo te iba a una atmósfera y tú me estás sacando. Se pasó ahí, se pasó. No, me pasé. Señores, nueve años. Pero en un beso, Lázaro quiere salir de la tumba. Ah, pero lo que pasa es que a la gente no le gusta que le digan la verdad. Sí, la gente cree que lo maree. Y Toquicha te lo dice más claro de ahí. Toquicha dice que hay un fuego. Entonces, cuando uno habla claro, la gente se enoja. Y no estoy hablando vulgar. En un beso, Lázaro se levanta de la tumba. Con un beso, la niña de Jairo resucita. Tú me vas a decir a mí, nueve años besándola, amasándola, solo. No, esto es un comentario, eso ahí. No se puede, no se puede. A veces queremos vestirnos de una ropa tan santa que ni Jesucristo. Sí, sí, amén. Ni Jesucristo. Ay, santo. Ay, santo. Ay, Jesús, Dios mío. Real. Hasta me olvidó lo que le dije. Real. Pero hablábamos de que él no vio algún juego de mentira. Entonces, ¿qué es lo que yo busco conocer? Lo que yo creo es, yo quiero conocer cuáles son los valores que tú tienes. Y los principios que tú respetas. Si somos afines a ellos, yo creo que podemos tener una relación. Líder, el problema es que hay mujeres jóvenes. Y yo vi una de que, ¿y qué conoces de la danzarera? Ajá. Al que le sirve el sombrero, que se lo ponga. Si tú no eres de ahí, estate tranquila, mija. Lo primero es que la mayoría de esas jovencitas se enamoran de la unción. No del hombre que porta la unción. Sí. Sí. O me gusta como él predica. Yo amo. Yo, yo me quiero casar con él. Te quiere casar con el hombre que viste predicando en el altar. Sí. Enamorar loca del adorador y del guitarrista y del pianista. ¿Por qué hace así? Real. Pero tú tienes que conocer, no al que toca el piano, sino al pianista. Sí. Entonces, no es que un juego de mentira. Hay gente que se enamoran del don que porta el hombre o la mujer. No, esa tipa canta como un ángel. Cuando ella canta, yo siento algo. Tú estás viendo el don. Sí. Entonces, el noviazgo es un proceso no para yo conocer el don, sino para conocer al que cargue el don. Exactamente. Tú no sientes el poder. Sí, sí. El problema está, Pastor. Sí. ¿Dónde está el problema? En que en la iglesia se ha duplicado la fórmula mundana de lo que se llama noviazgo. Porque no sé si usted sabía que el noviazgo que tenemos hoy en día es una construcción social que tiene un poquito más de 100 años. Justamente tiene 102 años, lo que conocemos hoy como el noviazgo. Que en el 1970 cambió radicalmente. ¿Por qué se me ríe? ¿Por qué se me ríe? Ah, yo no tengo derecho. Ahora, tú sí te puedes ríe. No cuento si yo salgo de tu programa. No, no, no. Tú sí te puedes ríe. Yo voy, voy, voy. En el 1970 cambia radicalmente porque en el 1970 se hacen populares los anticonceptivos. El uso de preservativos y de pastillas anticonceptivas. Lo que hace que la gente pueda tener una relación sexual sin consecuencias a enfermedades o embarazos. Entonces, el noviazgo se convierte en una excusa para tener relaciones sexuales prematrimoniales. Y es una presión, por eso que está el problema del supuesto noviazgo cristiano. De que, ok, vamos a ser novios, pero no vamos a poder tener relaciones sexuales. Es como que yo estoy usando, estoy usando un detornillador para martillar un clavo de la pared. Ahí voy. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando en ese asunto? Ajá. El problema que tenemos en la iglesia. Wow, me persiguen, pero tengo que hablarlo claro. Tenemos gente en la iglesia, niñas con 12 años, con novios de 16. Ahí está. Tenemos en la iglesia, niñas con 13 años que no saben lavar, no saben freír un huevo, no saben cepillarse, no saben cocinar. De hecho, algunas uniformadas están todavía con novio. Y mamá que la primera charlatán y papún charlatán y el pastor un sinvergüenza. Porque usted me acepta un noviazgo de dos niños. Por eso que sale embarazada. Ay, la iglesia la preñó. No, no fue la iglesia que la preñó. Fue un hombre. Porque un muchacho con 14 años ya preña. Pastor, dígalo fino, embaraza. Preña. Un joven con 16 años ya preña. Entonces, ahí es que viene el desacato. Niños con niños, con novios y novias, cuando no están ni en primer de bachiller, ni en segundo de bachiller. Entonces, ahí es que está el descontrol. ¿Qué hacen dos jóvenes menos de 18 años con el noviazgo? Es que no están preparados. ¿Qué van a hacer? Aparte de hacerse daño, ¿qué van a hacer? Señores, te voy a decir algo. Y tú lo puedes subir, me pueden perseguir. Y creo que lo dije en el otro. En tiempo atrás, para ver pornografía, había que buscar revistas. Había que buscar CD. Existía lo que era el DVD. Y había que buscar CD. O sea, su CD. Sí. Ponerlo en el DVD para poder ver la pornografía. Y había una revista que exclusivamente la compraban. Y los viejos la botaban. Yo no la buscaba. Para poder ver. La otra experiencia. Para poder ver. Para poder ver. Sin embargo. No, pues yo no vivo en Plutón. Yo vivo aquí. Yo tuve adolescencia. Sí, porque la gente a veces queremos ser más santos que Jesús. Sí, de verdad. Tú tuviste adolescencia. No, yo, claro. No me haga hablar y agresiar. Entonces, déjalo ahí. Hoy en día, la pornografía está en ley de un CLI. Aquí, 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 ahí aparece toda la diablura. Y te digo, todos debemos estar al alcance de eso. Sí, sí. Sea niño, adolescente, joven, dama o lo que sea. Esto me acordó, pastor, a una clase una vez que estaba tomando en el Instituto Bíblico. Y dice uno de mis maestros, dice que yo recuerdo que antes había que pagar para ver la pornografía. La gente pagaba y tenía que introducir una tarjeta para poder ver pornografía. Pero hoy en día, mi gente, es totalmente gratis. En todas las páginas está gratis la pornografía. Pero previo a eso, le había dicho, en mi vida yo nunca me he maturbado en mi vida entera. Ok, ya es otro tema. En mi vida yo nunca me he maturbado. Y después dije, ahora está gratis. Yo estoy sorprendido que está gratis en todos lados. Ok, ya es otro tema. Ahora bien, ministro Aquino. Sí. Ese es el descontrol que hay. Por eso es que tú, la mayoría que estaban opinando son jovencitas con 14, 15, 16. Y esas jovencitas se la tienen un fuego. ¿Qué? ¿Usted considera que las mujeres están un poquito aceleradas hoy en día en las iglesias? Bueno, ya los hombres no enamoran a las mujeres. Eso es verdad. ¿Las mujeres enamoran a los hombres? Sí, es verdad. ¿Sí? Hay jovencitas, tú lo ves en los comentarios, ese hombre está buenísimo. Uy, ¿este tigre es cristiana? Y el otro factor que está trayendo problemas en el noviazgo es que hay cristianas, danzarinas, adoradores, mujeres cristianas enamoradas de impío. ¿Qué? ¿Es otro tema que hay que tocarlo en el noviazgo? ¿Qué? ¿Usted como cristiana no puede enamorarse de un impío? Lo que pasa de Pastor también. Y tú escuchas a gente diciendo, mi vida, no te metas. Pero lo que pasa es que también los hombres de la iglesia están muy flojos a nivel de corteja a la sierva. Y del no me venga que están flojos. Y vienen estos tigres con ese flow, esos perfumes duros, estos evangelistas con un grajo encima. Vienen estos tigres del mundo con un perfume durísimo y con una labia y con una gracia y un asunto. Hay que considerar eso también, Pastor. ¿Considerar? O sea, usted está de acuerdo que una joven cristiana... No estoy de acuerdo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo. Pero yo tengo que considerar la situación en la que ellas están. Si en la iglesia, porque la religiosidad tiene algo también. Que la religiosidad, así como mata lo femenino de una mujer, mata lo masculino de un hombre. Y tú ves a los hombres que hay una muchacha bonita y se sienten intimidados. Y no les quiero hablar porque va a pensar que yo soy un carnal. Y si le digo esto algo bonito, va a pensar que estoy en la carne. Y eso está mal. Usted tiene que saber cortejar a una chica. Tiene que saber hacer casas. Tiene que saber, ¿me entiende? Piropear con prudencia. En este siglo XXI. Ni en la iglesia los varones andan en sentimiento. Ahora bien. Pero los que están psicópatas. Ahora bien. No es que así. Usted es en una iglesia. No obligatoriamente tienes que casarte con alguien de ahí. Yo me cogería a ver una iglesia y me puse en otra. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Eso es para el grupito que dice que sí, yo me puedo... Porque hay muchas que van a ver este video que tienen no bien pío. Ay, mi madre. Hay mucho evangélico también con mujer impía. Ay, mi madre. Sí. Ay, mi madre. No cristiano, para que me entienda. Dice la escritura ahí en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No unáis a yugos desigual. La Biblia que está hablando. Ay, salve. Porque hay mujeres hoy en día viviendo un infierno aquí en la tierra. Porque se casaron con un hombre. Le dijo, yo voy a cambiar. Incluso hay hombres, no cristianos, que van a la iglesia para llevarse a la sierva. Esa sierva me gusta. Y como la sierva no está bien plantada, le gustó el flow. Eso es el problema. Vio el don. Vio la habilidad. Que la palabra correcta se fue. Porque le dijo, yo voy a cambiar. ¿Dónde tú has visto un lobo convirtiéndose en oveja? Claro. Yo no puedo cambiar porque tú me gustas. Tú no puedes cambiar porque yo te gusto. Porque el día que deje de gustarte, se acabó todo. No unáis a yugos desigual. Porque qué coinonía tiene la luz con la tiniebla. Nosotros somos luz. ¿Qué coinonía tiene Jesús con Belial? Ninguna. Entonces hay un grupo de gente, pila de gente, con novia en pía y con novia en pío. Y le llaman, tengo un mangue. ¿Qué? ¿En la iglesia hay mangue? ¿En la iglesia hay mangue? No unáis a yugos desigual. ¿Qué? No unáis a yugos desigual. ¿Le hice una pregunta? No unáis a yugos desigual. No repongo la pregunta. ¿En la iglesia hay mangue, pastor? Si tú tienes un novio. Hoy, hoy, si es supuestamente tu novio. Ajá. Es que la gente quiere tapar el sol con un dedo. ¿Qué dice Pablo? Si tú te estás quemando, cásate. No, es que no te estoy preparado. Pues entonces, apártense. O sea, mejor que no, seguí quemándome. No, ¿por qué dos años? No, porque si yo no la conozco bien. Entonces, el espacio del novio. ¿En qué ustedes están? Porque hoy alguno. Es que ¿cómo me voy a cazar tan rápido en dos años? Pues sí, pero vive 24-7. Entonces, así como tú no estás dispuesto a cazarte tan rápido en dos años. Deja de estar apoyando. Deja de tener relaciones sexuales. Ahora, Pablo dice, si te estás quemando, no es pecado. Cásate. En su opinión, del 100%, de 10 parejas de novios cristianos. ¿Cuántos te creen que están ya teniendo una relación? ¿Tienen relaciones sexuales abiertas? ¿Tienen cita sexuales y todo eso? Líder, oiga lo que le voy a decir. De Diego, en su opinión. Ahora voy allá. Voy allá. Manténla ahí. Sí. Tú me gustas. Yo te gusto. Ya Dios nos confirmó y ya tú sabes. Yo sé que tú eres la mujer de mi vida. No tenemos todos los trates. Pero tenemos algunos. Cásate. Oye, oye, alguno. No, que yo no estoy preparado para casarme. Entonces, ¿por qué tiene novia? Porque hay gente que no quieren compromiso. La Biblia dice que María estaba desposada con José. La palabra desposada significa comprometido. 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 O comprometida. Con José. Desposado. Eso significa. Entonces, el problema de algunos que no quieren compromiso. Pero peor no es el hombre. Peor es la mujer. O la joven. Porque usted tiene ahí un tiempo con el bendito novia. Y cada vez que tú le hablas de casate, no quiere. Suelte a ese tipo en banda. Es que yo lo amo. Es que yo lo puedo dejar de ti. Suéltalo. Igual hombre. Mi amor, lo va a casar. No, yo no estoy en boda. Ahora yo. Ahorcame. Esa mujer no te conviene. Porque hay señales. Entonces, él dice que no te en boda. Pero cada vez que te ve. Te da tu fuestazo y tu ramazo. Y tú, ¿por qué lo ames el hombre de tu vida? Nota en ti. De un 10. Un 7. Es que feliz. Dos gente que se atraigan. Eso es mentira. Algunos comentarios. Son habladores. Dije que yo duré 7 años. Yo nunca la toqué. Sí. Yo duré un año. Conociendo a la mía. Y al otro año me casé. Porque me gustaba. Y cuando yo la veía. Ya yo había revelado. Me movía los intestinos. Y ella se le movía la trompa de falopio. Que yo dije. Como ministerio que tengo. Y que ella tiene. Mejor lo vamos a casar. No para no fracasar. Porque cuando hay atracción. La gente quiere ser más religioso de la cuenta. Cuando hay atracción. Hay problema. Entonces dos gente que se gusta. Que se aman. Son locos. Solo. No hay nadie. Van a orar como tú dijiste. Te van a poner la vaca Lola. La vaca Lola. Chuchuá. 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 Con medio peso. Compró un burrito. No. Solo. En la misma habitación. Tú supiste. Sí. No sé. Vamos a tratar de ser. Vamos a dejar de ser un poquito religioso. Entra en conciencia. Yo bendigo los noviazgos. Yo creo en el noviazgo sano. Y en el noviazgo en santidad todavía se puede. Pero es un peligro. Y más cuando tú tienes ministerio. Y ella tiene ministerio. Entonces. Para que no vayan a cometer un error. Que pueden afectar a los que te siguen. O la siguen. Mejor tomen su decisión. No sé si. Si cerré este video aquí. O decir lo siguiente. Pero. Yo no sé si usted está listo para la pregunta. Yo le voy a decir. Dele. Muchas jóvenes. Me han. Se han acercado a mí. Me han hecho una pregunta. Me han preguntado. Que si. Que si. Yo soy de los que cree. Que la fornicación es pecado. No es pecado. Porque hay mucha gente hoy en día diciendo. Que. La fornicación no es pecado. Esa es la expresión que usan. Usted ha escuchado el tema. Claro. Está relacionado. Entonces. Que respuesta usted le da. A todas esas personas. Que tienen una. Incluso en los comentarios. De YouTube. Alguien dijo. En los comentarios de YouTube. Alguien dijo. Que ese tema se acaba. Cuando. Cuando descubran verdaderamente. Lo que significa la fornicación. Que opinión usted tiene. Con respecto a eso. Hay gente que ni lee en la Biblia. Hay gente que ni sabe. Lo que dice en la Biblia. Hay gente que hablan por lo que creen. Por lo que escuchan. Por lo que escuchan. Por lo que escuchan. Y por lo que ellos piensan. La mayoría de los jóvenes. Pastor. La mayoría de los jóvenes. Se sientan. En la computadora. Y dicen. Ven acá. Los tatuajes. Los tatuajes es pecado. Y en vez de buscar la Biblia. Lo que buscan. Es alguien. Que esté hablando sobre los tatuajes. O buscan a alguien. Que esté hablando sobre. Si el infierno existe. O no existe. Eso. Pero no. No buscan en la Biblia. No están en Biblia la gente. Sí. Fluida. Perfecto. Gálatas. Capítulo 5. Versículo 19. Sí. Hablando. Un hombre que respeto. Y admiro. Llamado el apóstol Pablo. El que esté en casita puede buscarlo. Gálatas 5. 19. Dice el apóstol Pablo. Manifiestas son las obras de la carne. Número uno. Adulterio. Número dos. Fornicación. Ya la demás. Idolatría. Impureza. Etcétera. Etcétera. En número dos. Después del adulterio. Está la fornicación. Allá en Apocalipsis. El apóstol Juan. Se fue más profundo. El escritor de Apocalipsis. Porque Juan dice. Y hace un listado. De gente. Que no heredarán. El reino de los cielos. Sí. Y entre ellos. Está. El fornicario. El fornicario. Incluso. La Biblia dice. Que no forniques. En contra. De tu propio cuerpo. Que más adelante. Hay que hablar de la masturbación. Hay mucha gente. Que está jalándose el ganso. Eso lo podemos debatir. Esa vaina. Sí. Más adelante. Más adelante. Está bien. No. Ahorita te dicen que no es pecado. No se la defensa rápido. Pero ese texto. No lo estamos usando bien. Sí. Pero más adelante hablamos de eso. Está bien. Más adelante. De fornicar y pecar. En contra de su propio cuerpo. Más adelante hablamos acerca de eso. Entonces. Ahí está el listado. Que habla de la fornicación. Hay líderes. Que yo escucho diciendo. Y jóvenes dicen. Pastores. Diciéndole. No. Porque si tú la conoces. Ustedes pueden verificar. A ver. Que se siente. Si te gusta o no te gusta. Es una de Dios. Pero hay muchas jóvenes. Que han salido embarazadas. Porque se pusieron a inventar. Y me van a criticar. Y me van a criticar por esto. Me van a murmurar. Y me van a dar palo. Pero en las iglesias. Hace falta orientación sexual. Claro que sí. El problema es que creemos que esto es de fuego. Hay que soltar. Hay que soltar el bababa y el bababa por un momento. Chica manda. Chica vuelve. Chica vete. Hay que soltar. Cuando usted vuelva tenemos que hablar de las leyes. Óyeme. Óyeme. Hay que soltar. El ribaba y el rababa y el rambo saca la bazooka. Y orientar a nuestra juventud. Incluso hay damas y caballeros que necesitan ser orientados. Porque el tema sexual no es pecado. La religiosidad. De muchos. Dice. Yo no puedo hablar del tema de sexo. La Biblia habla de todo. Incluso la Biblia te dice que está prohibido tener relaciones sexuales con caballos. Literal. No tengas relaciones sexuales con asno. No te acueste con perro. No te acueste con gato. La Biblia habla de todo. No te acueste con la mujer de tu padre. No te acueste con la mujer de tu hermano. Eso es lo que muchos están haciendo. Pero ahí está el detalle. Porque la pregunta para mí se responde fácil. La fornicación es pecado. Sí es pecado. Ahora. Lo que nosotros en la iglesia concebimos como fornicación. Es verdaderamente lo que la Biblia testifica como fornicación. Dependiendo que le esté enseñando el ministro. Porque lo que te digo ya. Hay gente que enseña una cosa. Como tú acabas de decir. Hay textos que lo malinterpretamos. ¿Qué es fornicación? Sencillo. Claro que es pecado. ¿Pero qué es fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Esta es una forma clara y sencilla. Sin teología. Sin misterio. Sin hermenéutica. Relaciones sexuales. Antes del matrimonio. Por eso hablamos de llegar limpio y puro al altar. Que muchos no están llegando ahí. Eso es bulto y paquete. Ni que venciste. Es que tú no me dejas fluir. Tú no me dejas fluir. Ni que vencido. Venciste que. Incluso hay muchas que están preñadas. Y tuvieron que ir corriendo a casarse. Para ocultar la barriga. Con esto cierro. Usted es. Vamos a poner el ejemplo. Usted es una persona que tiene un ministerio reconocido. Lo conoce. Tiene. Usted está soltero. Pero usted habla con una persona. Que se yo. Se está conociendo con alguien. De repente. Esa persona. De repente. De repente. Usted decide casarse con esa persona. Que ustedes ni siquiera. Tenían una relación. Ustedes se casaron. Se casaron. Se casé. Y al mes. Al mes. Ya estaba embarazada. Y wow. Sorprendentemente. Nació prematuro. ¿Qué usted opina. De los nacimientos prematuros. Que son muchos. De verdad. Ya había ocho meses de preñada. Ya tenía ocho meses embarazada. ¿Qué usted opina. De los nacimientos prematuros. Son demasiados nacimientos prematuros. Es un espíritu. Es algo que nos está atacando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ve. Entonces. Si tú sabes. Que no puede aguantar. Cásate. Cásate. Entonces. Inventando. 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 Un domingo siete. Cásate. Ahora. Es lo que te digo. Por eso hablé. Del espacio. Para conocerse. Que eso no se está haciendo. El noviazgo. No lo están utilizando. Para lo que realmente. Debe de utilizarse. Señores. Yo vengo de un tiempo. Que para tú hablar con la novia. Tienes que pararte en la sala. Y la novia en la cocina. Es verdad. Sí. Es verdad. Y si se acercaban. Estaban los viejos. Ahí en el medio hablando. Hoy en día. Los novios. Yo lo dije en el otro video. Se van para las habitaciones. Se van juntos. No están comprometidos todavía. Después que Dios confirma. Y estamos claros del noviazgo. El segundo paso es. El compromiso público. El que te vea con ella. Nadie puede criticar. Ni un murano. Ellos están comprometidos. Están comprometidos. El tercer paso. El matrimonio. Y por ahí se fue. Yo quería terminar. Porque este tema es una batalla. Una pregunta que le hago. Esta pregunta es muy importante. Usted considera que. Dos personas en noviazgo. Tienen que estar bajo supervisión. 24-7. Van a salir para cualquier lado. Con un diácono. Con un mujer. Con un anciano. Y vigilando. Y no te pegamos. Y cuida. Y ese abrazo. Y abrazando de lado. Y una supervisión. Tres policías encima de la relación. Y comentando. Y influyendo en la relación. Todo el tiempo. ¿Usted está de acuerdo con eso? El problema viene en lo siguiente. Es que el noviazgo no es para niños. Uuuuh. Ahí. No, no, no. Hay que dársela. No, 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 no. Ahí. Ahí. El noviazgo no es para niños. Es para gente madura. Sí, es verdad. Por eso te hablé. Que niñas con 3 y 12 años. No saben qué está su cabeza. Y por eso hay niñas. Que se están cortando las venas. Niños. Que se están dando un tiro. Con la pistola del papá. Niños. Que buscan un cuchillo. Con 14, 18. Porque no aguantan. La decepción. Y la depresión. Y la presión. Se dieron cuenta que la noviecita. Estaba con el amiguito. Y matan el amiguito en pleno colegio. Llevan un cuchillo. Porque el noviazgo no es para niños. El noviazgo es para gente madura. Sí, es. Después que usted llegó a 18 años. Todavía no sabe bien, bien lo que quiere. Pero ya un poquito maduro. Sabe cómo lidiar ciertas cosas. Incluso hay gente con edad. Que se están matando. Porque su pareja no lo ama. Entonces hasta que no entendamos. Que el noviazgo es para gente madura. Porque el noviazgo se ha convertido en una moda. ¿Tú tienes novio? No. La gente quiere tener novia para eso. Para tener la moda. Para tener la moda. Entonces el noviazgo no es una moda. Tú tienes que. Yo tengo hijos. Mi responsabilidad es enseñarle a mis hijos. Cómo son las cosas. Ahora yo no puedo. Yo no puedo controlarle la vida. Como tú. ¿Con quién sabe? ¿Con quién no? Ahora mientras esté bajo mi tutela. Bajo el techo. Te tiene que someterse. Ahora ella tiene 18. No hermano. Usted tiene 18 años. Ahora elija bien. Ore. Entonces. Hay otro tema que hay que tocar. Para abrir. Y que buscándole mujer y a los hijos. Con esa no. Te dije que con esa sí. No. Ese tema está muy profundo. Y hay tela. Por dónde cortar. Sí. Entonces. El otro tema es el siguiente. Que hay muchas jóvenes. Que no se han casado. No porque no ha llegado el indicado. Porque están esperando a alguien que haya realizado. Y que tenga dinero. Lo dejamos para la próxima. Seguimos ahí. Esto es picante, prodificante. Te suscribas a este canal. 50 años ya. Y está esperando el indicado. Ay padre. No es que no ha llegado. Es que está esperando. Alguien que tenga la fuerza de Sansón. Y la chequera de Salomón. Y la belleza de David. Y va a morir seca. Como un grabo de batata. Va a morir sequecita. Esperando. Sí. Porque mejor que están esperando a un millonario. Sí. Igual hombre. Y que el tiempo de Dios. El tiempo de Dios que están esperando. Ningún tiempo. Igual hombre. Sí. Tú no ves que la mayoría se quieren casar con extranjeras para buscar la visa. Cortamos. Seguimos. Yo hago lo que tú me digas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Eh? ¿Cómo así? Se quieren casar con extranjeras para buscar la visa. Líder. Nadie se quiere casar con mujeres de aquí de la República Dominicana. Lo evangelista y lo predica. ¿Eh? Es un chateo 24 o 7 a ver quién cae de aquel lado. Claro. Eso sí. Sí. Hay una mandación. ¿Qué es lo? Son zanquipanque evangélico. Y hay un grupo de zanquipanque evangélico. Tres y cinco jóvenes de la iglesia. Se ven bien. Y él sabe que se ven bien. Él sabe que son de Dios. Él sabe que está enamorado. Pero él quiere la que está. ¿Por qué? Pregúntame. ¿Por qué? Porque llegan verdes del color del abrigo que tú tienes. Llegan verdesito mensuales. ¿Tú sabes lo lindo? Que tú aquí sentado con los pies enganchados y mensualmente quincenal, 500, 1000 dólares. Se siente la presencia. Hay una gloria. Sí. Entonces, por eso es que muchos no se han casado. Porque supuestamente tu profeta le dijo, la que viene para ti no es de aquí, de este país. Es de allá. Y se están secando, esperando. Que Dios le dé. Por eso hay mucho que Dios le está quemando la visa. No es que no es el tiempo de Dios. No es que Dios no te va a la visa porque Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce la malicia del diablo. Bueno, ahora ni eso puedo mencionar. ¿Y por qué él mencionó al diablo? Porque es una malicia del diablo. Ah, entonces uno no puede hacer su diligencia. Haga su diligencia. Pero lo que va a traer victoria es casarte con la mujer que Dios tiene para ti. Porque el tema no es que viaje. Mi esposa se casó conmigo. Y a mi esposa se le tiraba gente en vehículos, en carros, en jipetas, gente con dinero. Tú sabes, ese evangelista, ese hombre de Dios. Y yo a pie, explotado como un coche bomba. Pero con la gracia de Dios. Y hemos salido juntos los dos adelante. El problema es que nadie quiere coger lucha. Y yo voy a comerse de cero. Tú sabes lo lindo que cuando estamos unidos y venimos creciendo los dos juntos. Nadie quiere coger esa lucha. Es de allá que yo la quiero. Que diga, my love. I love you, my baby. Así es que quieren que le diga. You speak Spanish, my love. You speak Spanish, my love. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Y un noviazgo fundamentado en los intereses. O un matrimonio fundamentado en los intereses. No va a funcionar porque el día que esa mujer o ese hombre deje de darte. Se acabó el amor. Sí, sí. Lamentablemente. Se acabó el amor. Matón. Esto es picante, pero es picante. Se acabó el amor. Cualquier pregunta que este contenido te haya surgido. Te haya nacido de este contenido. Déjalo en la comentario. Nos gustaría responderle. Y quién sabe si hasta hacemos un video sobre esa pregunta. Claro que sí. Así que déjalo en los comentarios. Suscríbete a este canal. Mantente activo a todo este contenido. Perdóname, me reí mucho aquí. No transportame en otra dimensión. Suscríbete.